Y bueno, aquí les traigo otro video, en este vamos a ver lo que es el tesoro del secreto de Wandelphine O lo que es lo mismo, la quest de esta de Lora que todo el mundo le dice En donde conseguimos prácticamente estos items Ocupamos esta llave que es la llave arcoiris ¿Cómo se consigue esta llave arcoiris? Bueno, necesitamos que salga este evento que es el de elfos mayores Deben de tener muchísima, pero muchísima velocidad Porque todo el mundo intenta llegar primero a este lugar Y aparte solamente dan una llave Vamos a pasar por este lado Y aquí en lugar de regresar o subir, vamos a ir de este lado Y vamos a cruzar Y aquí equipado lo que es el pico Aquí no tiene el pico, pero equipamos lo que es el pico Vamos a darle click en esta apertura Aquí no hay nada porque no está el evento activo Pero para que sepan donde está Y aquí les pongo de muestra lo que es la llave arcoiris que se las dan Yo les recomiendo llegar rápido y dar doble click Para que nadie más se las gane Solamente sale una llave, recuérdenlo Una llave cada vez que se activa este evento Y esta llave desaparece en el momento que se usa Ahora vamos a ir a hacer lo que es la quest Pasamos por todas estas hadas Tiene un solo uso Pero todas las personas Que están cerca Que tienen un tiempo más que nada la puerta Para poder pasarla Aquí Solarix me estaba intercambiando una llave Para que vean Que aquí la traigo Y al momento de darle click Se rompe, se destruye Ya no la tenemos en el inventario ¿Vale? Del otro lado vamos a Entrar Y vamos a encontrar Muchísimos de estos elementos Y vamos a encontrar aquí al guardián El guardián es inmune al 100% No hay manera de momento de matarlo No sabemos si en algún momento Se puede llegar a matar Y vamos a tener que romper Todos esos cristales que están aquí arriba Pueden ser juntos Pueden ser separados Eso ya depende de que tan sobrados vayan de daño Siempre debe haber una persona Que tenga aquí al guardián Vigilado Más que nada Porque pues Si llega a pegar un poquito duro Este es el mejor lugar para mi En donde lo pueden poner Porque el guardián te está moviendo Y entonces en esta forma Pues solamente es la manera de tanquearlo ¿No? Pero puede ser en cualquier otro lugar Aquí todas las demás personas Están limpiando lo que son Ahí arriba los cristales Ahí se ve claramente Cuando rompen un cristal Y empiezan a salir Y ahí estoy rompiendo uno También para que lo vean Se tienen que romper todos Todos estos cristales Y al momento de romperlos Ya van a poder pasar Por este portal Que está aquí abajo a la derecha Y bueno eso sería todo Solamente tendrían que tocar Lo que es este cofre Y con eso sería todo Ahí terminaría la quest Y ya podrían recoger Sus recompensas Bueno Estas son las personas Que quisieron salir en este video De acuerdo que Si tú también quieres salir Solamente mándame un mensaje Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!